La música es algo muy importante en nuestras vidas y en la Orquesta Sinfónica de Singapur nos gustaría hacerlo de la manera que mejor sabemos que es desde el escenario. Muchas gracias por vuestro apoyo. Estamos presentando un proyecto llamado S.S.O. Play On. Esperamos que nos ayudara a romper la monotony y los momentos de tristeza en casa. Gracias a nosotros, nuestra audiencia, por seguirnos en línea. Tu apoyo nos más para nosotros ahora que nunca antes. Justo de que esta tristeza nos haya gustado. Espero que nos guste disfrutar de nuestra presentación. Y seguir disfrutando de ellos en YouTube, Facebook y Instagram. Pero ¿sí realmente lo que me faltan? Gracias a nosotros, la sensación de estar en el escenario. No me faltan los momentos de familiaridad entre nuestra audiencia. Y no podemos esperar a la creación de nuevo para ustedes, en vivo. La música nos llevará a ser fuerte y nos llevará a ser juntos. Y no podemos esperar a la creación de nuevo para ustedes. Quédate a casa. Quédate a casa. Quédate a ser fuerte. Quédate a un corazón, un corazón, un corazón, un corazón y un amor. No puedo esperar a la creación de nuevo para ustedes, en vivo. Y cuando ese día viene, espero que todos los que nos vemos. Quédate a la creación de la confianza. A nosotros resolveda estar en el escenario. Gracias a todos los trabajadores de salud. Gracias a todos los trabajadores de salud. Gracias a todos los trabajadores de salud.